Y el árbitro dijo, ¡Chupen borracho! Disco Móvil Relámpago Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Busco en tu recuerdo Una ilusión Y al saber que tú Aún me quieres Pienso que tú al fin Regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, te esperaré El ingeniero en mezclas Justin, bailón, DJ Cuando quieras tenerme contigo Llámame, por favor, llámame Cuando sientas que yo te hago falta Llámame, por favor, llámame Aunque sea por un momento Quiero decirme, por favor, llámame Quiero decirme, oír tu voz Quiero decirme, para que yo te confiese Que eres tú mi adoración Que te amo con toda el alma Que te adoro con pasión Que eres tú la compañera De mi amante corazón Que eres tú la compañera De mi amante corazón Hola, mi hermano Vamos a casa a tomar un trago ¿A tu casa? No, no, no A tu casa no voy Porque me ponen mala cara Así te evito problemas Con la que sabemos Relámpago Por tu mala cara Por tu mala cara Por tu mala cara Te estás quedando sin mi amor Por tu mala cara Por tu mala cara Me han abandonado mis amigos Para ti no pasa nada Tanto tiempo a tu lado soportando Tus humillaciones, desplantes, regaños Amándote, augurando la esperanza De que algún día de actitud hayas cambiado Te pones braza cuando salgo de casa De las celosas Ni amistad Ni amistad o a ti, mujer Ni amistad o a ti, mujer El sufrimiento a mi quilar Entre los dos no hay Respeto y amor El más grande amor Así se termina Yo te bailo DJ Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto y dos Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto y dos Tan solo tu sabes ingrata Tan solo tu sabes ingrata Tu tienes la culpa de mi perdición Tan solo tu sabes ingrata Tu tienes la culpa de mi perdición En que hora vine a conocerte Después de quererte Malvada mujer En que hora vine a conocerte Después de quererte Malvada mujer Que viva la chupa Cantinero Dos cervezas Quiero olvidarme De esta traición Ella fue la cizañosa Que destruyó Todo mi ser Ella fue la cizañosa Que destruyó Todo mi ser Ella no tiene Sangre en la cara Es la maestra De la traición Ella no tiene Sangre en la cara Es la maestra De la traición Cantinero Más cerveza Quiero olvidarme De esta traición Y brindo Porque estoy libre Y brindo Por su traición Y el árbitro Y el árbitro dijo Chupe borracho No, no y no No, no y no No te olvidaré No te olvidaré Siento un amor inmenso Por ti Linda mujer Siento un amor Siento un amor inmenso Por ti Linda mujer Enamorado Estoy de ti Locamente Locamente enamorado Y verás Y verás Y verás que muy pronto Te enamorarás de mí Jostin Bailón DJ Jostin Bailón DJ El fin Conjuría total El fin Conjuría total Enamorado Enfrentándome Al dolor Solo cenizas quedaron De las lenias De mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome Al dolor Caminando Y conociendo Tanta historia En la vida Nunca he podido encontrar Un amor Un amor igual que tú Y Volver a ti Y Volverte a amar Fue mi ilusión Y Volver a ti Y Volverte a amar Fue mi ilusión Es como el relámpago Es como el relámpago Con el tuyo Con el tuyo Y que Dios Bendiga Nuestro amor Yo quiero juntar mis labios Con los tuyos Y sentir La miel La miel De tu amor Amor Cuanto vale Tu cariño Para mi Bien sabes Que en mis sueños Solo tú Siempre estás Amor Yo soy un Ballón DJ Yo soy un Ballón DJ Estoy bebiendo sin parar Para olvidarte Quiero embriagarme Y arrancarme tu querer Con trago de caña Y agüita de coco Tu amor Poquito a poco Bebiendo Olvidaré Con trago de caña Y agüita de coco Tu amor Poquito a poco Bebiendo Olvidaré Dicen Dicen que el trago Pura pena Se olvida Pero yo bebo Y más recuerdo Tu amor Dicen que el trago Pura pena Se olvida Pero yo bebo Y más recuerdo Tu amor Borrachito Me gritan En la esquina Yo les digo No se rían Por favor De mi dolor No es por borracho Que bebo este agua al diente Eso piensa la gente Para olvidar Bebo yo No es por borracho Que bebo este agua al diente Eso piensa la gente Para olvidar Bebo yo Por favor Por favor Nunca podrás Nunca podrás Arrancarme Nunca podrás Borrarme De tu mente Si estás Prendida En ti Yo soy el hombre De tu vida Tu corazón Eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre Yo soy el hombre De tu vida Aunque negarlo Tú pretendas Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Yo soy bailo Mezclando Mezclando El disco Relampado Nunca había querido así Ciego Confié Mujer En tu amor Me ilusionaste Me enamoraste Hasta enloquecer A mi tierno corazón Tú me dijiste Que me querías Amor Sin ti Mi vida marchitaría Porque de ti manda Toda mi alegría Amor Sin ti Mi vida marchitaría Porque de ti manda Toda mi alegría Ahora me dices Perdóname Porque de otro me enamoré Creo que tú Estuviste Preparada Para todo esto Ay Ay Que bellón Que bonito Que tierno Si la mentira Fue la sonrisa De tu amor fatal Un aplauso Pido Por su traición Relampado 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 De la mujer Que tanto queremos Si amigo Sus ojos bellos son Sus labios rojos Su hermoso cuerpo Que enloquece a los dos Pero que decida Pero que decida Que decida Que decida Con quien de los dos Se quedará Te confieso amigo Que nuestra amistad No va a cambiar Pero que decida Pero que decida Que decida Que decida Que decida Con quien de los dos Se quedará Que decida pronto Porque esta situación No la soporto más Por ella Por ella Enloquecido Enloquecido Enamorado Y sin negarlo Con ella Mi universo Se agranda Sin ella Se me acorta La vida Por ella Me pongo de rodillas Como un tonto En la lluvia Solo por no perderla Por ella Me pongo de rodillas Como un tonto En la lluvia Solo por no perderla Por ella Yo pinté corazones Por las carreteras Por ella Me fugué del colegio Solamente por verla Me convierto Me convierto Me convierto En el hombre Más fuerte Si alguien llega A ofenderla Voy cantando Y gritando Que la amo Y el mundo sepa Que ella Que ella es quien Con los motivos De amarla Y el árbitro dijo Chup, 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 borracho Estoy muy triste Desde que tu te fuiste Estoy bebiendo Tratando de olvidarte Pero es en vano No puedo arrancarte En cada copa Te cruzas por mi mente Pero es en vano No puedo arrancarte En cada copa Te cruzas por mi mente Cantinero Ponga ese disco Sube el volumen Que retumbe esa rocola Cantinero Ponga ese disco Sube el volumen Que retumbe esa rocola Que no me falte Licor en esta mesa Solo con él Comparto mi tristeza Que no me falte Licor en esta mesa Solo con él Comparto mi tristeza Comparto mi tristeza El ingeniero En mezclas Jogging Bailón Dj El in Con furia total Mi corazón Me esta diciendo Que tu sospechas Que no te amo Me he dado cuenta Aquella tarde Cuando yo hablaba Y tu lloraste Yo nunca juego Con el amor Y nunca pienso Hacerte daño Es la manera Que yo aprendí A querer Nunca aprovecho De corazón A que no Es la manera Que yo aprendí A querer Nunca aprovecho De corazón A que no Música Este cariño Que tu me das Nunca en la vida Nunca en la vida Me lo habías dado Tu me robaste Todo mi amor Por eso en mi alma Estarás para siempre Yo nunca juego Con el amor Y nunca pienso Hacerte daño Es la manera Que yo aprendí A querer Nunca aprovecho De corazón A que no Es la manera Que yo aprendí A querer Nunca aprovecho De corazón A que no Música Y el árbitro dijo Chupen corazón Música Cuando te conocí Te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Me hiciste tu creer Que me querías a mi Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Ya no me engañes más por favor Ya no me mientas más por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Ya no me engañes más por favor Ya no me mientas más por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Música 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 Pídete la otra Que quiero contarte Todo mi dolor La mujer que le entregué Toda mi vida y mi pasión Para siempre de mi lado se marchó Por eso quiero yo beber Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Que no supo corresponder Que no supo corresponder Que no supo corresponder mi puro amor Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Por eso hermano Pídete otra y dama Música 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 Desde que yo te vi Pensé que ibas a ser La salvación de mi alma El hada misteriosa Que cure las penas De mi corazón Desde que yo te vi Pensé que ibas a ser La salvación de mi alma El hada misteriosa Que cure las penas De mi corazón Conviértanse en martirio Los años sufridos Los años llorados Y espero que me juzgues Mirando primero Todo mi pasado Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena Si me has comprendido Salvarás mi alma Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena Si me has comprendido Salvarás mi alma Música Que viva la chupa Música Tan solo vas con una mirada Para que alegraras A mi corazón Que lindas que son Tus palabras Junto al eco De tu voz Quiero que sepas Cuando estás junto a mí Cuando te veo pasar Mi corazón Palpita más Pues no depende de mí Si hay algo Si hay algo en mi interior Que no puedo callar No lo puedo ocultar Es cierto que estoy enamorado Que siempre me has gustado Desde que te conocí Que no hay otra mujer en el mundo Que haya despertado Tanto amor para mí Enamorado Enamorado Enamoradísimo De ti mujer Enamorado Enamorado Enamoradísimo De ti mujer ¿Estás escuchando la mejor música con Justin Bailón? 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 ¿Y qué más quieres si todo te lo he dado? Te di todo lo que es más mi corazón ¿Y qué más quieres si todo te lo he dado? Te di todo lo que es más mi corazón Nunca reconociste el amor y el valor que yo te di Nunca reconociste el amor y el valor que yo te di ¿Cuánto me has pedido yo te he dado? ¿Y qué más quieres que haga yo por ti? ¿Cuánto me has pedido yo te he dado? ¿Y qué más quieres que haga yo por ti? No, 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 no quiero saber nada de ti Tú sabes por ti Tú sabes por ti cuánto sufrí Ya basta de engaños a mi amor ¿Cuánto me has pedido yo te he dado? ¿Y qué más quieres que haga yo por ti? ¿Cuánto me has pedido yo te he dado? ¿Y qué más quieres que haga yo por ti? Yo soy DJ Y nuevamente este reencuentro rocolero Así es Fernando Y antes de orar estas cuerdas Javier García El Requi Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban Y qué hermosa que estuviste Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado El amor Y mientras iba a tu lado Soñaba que tú eras mía Tomé en mis manos Tus manos Y cuánto ya te quería Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado El amor El amor Vaya máximo escaleras Gracias por padre Gerardo Y caí Javier García El ingeniero El ingeniero en mezclas Sabes cuánto te extraño Que yo no sé vivir sin ti Aunque el mundo nos quiera separar Aunque todos critiquen nuestro amor Aunque digan que yo no te merezco Ni tú no me mereces Es una falsedad Y ante todos Demostremos que tenemos Más amor del que ellos piensan Para amarnos vida mía Y ante todos Y ante todos Y ante todos Demostremos que tenemos Más amor del que ellos piensan Para amarnos noche y día Deja que hablen lo que quieran Deja que nos juzguen mal Tú sabes cuánto te amo Cuánto te extraño Y yo sé también Cuántas noches de insomnio Si no te he llamado Has tenido tú No entiendo por qué el mundo entero Ha de preocuparse Por nuestro amor No pueden dejar que vivamos Felices los dos Por siempre mi amor Y ahora para mi pueblo T.K.I. Caipen Recaipara Gracias mandamás Máximo escaleras Arriba Con sentimiento Javier García Relámpago Ya no me quieres Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así me olvidas de mí Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Quizá tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizá tú seas feliz Quizá tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Ya me olvidaré de ti Aprestando a despegar Qué pena Llevando en sus entrañas Mi gran amor Qué pena Maldita suerte Tanto la quiero Y ahora me deja Por la pobreza Triste consuelo Es que se aleja Pero no importa Yo vas la quiero Con toda el alma Lo grito al cielo A donde vayas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré La gran ciudad La está esperando Pero sus ojos Van lagrimiando Quiero llorar Por tu ausencia Llorar, llorar Mi dolencia Ay amor Que te vaya bien Ay amor Que te vaya bien Pero no importa Yo más la quiero Con toda el alma Lo grito al cielo A donde vayas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré Y el árbitro dijo Chupen borracho